Durante la clausura de la quincuagésima sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a acelerar la aplicación de políticas en materias de seguridad y justicia, como la creación del mando único estatal, la aplicación del sistema de justicia penal y la modernización del sistema penitenciario. Hace más de un año presenté al Congreso una iniciativa para este propósito y hace más de un año que desde entonces a la fecha no hemos logrado avanzar en la consolidación de este modelo. Además señaló que la capacitación, preparación y equipamiento es la mejor manera de hacerle frente al crimen organizado. Porque entendemos que más de 1.800 corporaciones policíacas que hay en el país sin suficiente capacitación, preparación, equipamiento, no puede ser la mejor manera de hacerle frente al crimen organizado. Un crimen o más bien organizaciones delictivas que hoy actúan de forma mucho más sofisticada, que tienen mayores capacidades financieras y de equiparse y el Estado mexicano tiene que hacer lo propio y superar esas capacidades. En el Teatro Morelos de la capital mexiquense, el Ejecutivo Federal también urgió a las entidades federativas que todavía no avanzan en la aplicación del nuevo sistema de justicia penal a acelerar el paso, pues la entrada en vigor de este sistema, establecido para junio de este año, no admitirá prórroga alguna. El llamado respetuoso al Congreso para que ante esta iniciativa, ante el posicionamiento de las autoridades locales, de los gobernadores, de las entidades federativas, del gobierno de la Ciudad de México, puedan avanzar en este proyecto. Se enriquezca. No significa que tenga que aprobarse en sus términos, pero que se debata ya. Con información de Zajib Ramírez, Notimex.